Mercedes Sosa es un ejemplo para todas Mercedes Sosa es un ejemplo para todas. . Araceli Matus, la nieta de La Negra L Charlo sobre el primer festival de mujeres músicas que hará en la fundación dedicada a su abuela. . Mi abuela sobre el escenario ha tenido que luchar muchísimo, afirmó. . 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 Justamente sobre la cantautora tucumana, se pone personal y reflexiona. . . . . . No puedo verlo de otra manera obviamente por el cariño que le tengo. . 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 aunque ahora es más visible. Y hasta hay un proyecto de ley que pide un porcentaje de mujeres sobre los escenarios. Tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, con mujeres como figuras en la sociedad. Hay todo un proceso histórico y social que ahora se puede ver. En lo estrictamente musical, el festival contará con, el viernes a las 21.30 milonga con las chifladas Iscia Amareya. El sábado 17 merienda en la fundación, Laura Migliorisi, infantil, Araceli Matus, Gabriela Battestini, guitarrista. También, el domingo 18, merienda, charla con la antropóloga Rita Segato. Para ver la programación completa se pueden consultar las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de Fundación Mercedes Sosa. Araceli Matus, la nieta de la negra L. Charlo sobre el primer festival de mujeres músicas que hará en la fundación dedicada a su abuela. Mi abuela sobre el escenario ha tenido que luchar muchísimo, afirmó. . . Como nunca, este año el Día de la Mujer fue precedido y sucedido por mucho contenido, concientización, charlas, eventos. . En sintonía con este cambio cultural, desde el 11 al 17 de marzo se llevará a cabo el primer Festival de Mujeres Músicas, FMM1, de la Fundación Mercedes Sosa. . Y charló con Araceli Matus, que es música, activista y nieta de La Inolvidable Negra. . . Según contó, el evento engloba talleres, muestras, conciertos y charlas. La idea es generar encuentros, así que es mucho más que un festival. . Hace algunas semanas, el productor del Cosquín Rock, José Palazzo, había dicho que no había muchas mujeres con talento convocantes para su grilla. . . Si bien este evento puede ser visto como correlato de aquellos dichos, Araceli explica. . . . No es algo contracultural, es cultural. . . . Ni tampoco es una respuesta a algo, el hecho de que las mujeres se junten, hagan música, generar cuestiones desde ahí, no es en respuesta a estos dichos recientes y existe desde mucho antes. . . . No quisiera darle mucha relevancia a esas declaraciones porque es mucho más potente lo que se puede generar en estos encuentros y en estas acciones que solo una respuesta a algún reaccionario. . . Me parece más interesante pensarlo desde la potencia de un encuentro de mujeres. Eso no significa que no existan o no te toquen esos dichos. . . Pero teniendo un ejemplo como el de mi abuela, que hizo tanto por la música, prefiero verlo desde ahí. . . . Mi abuela sobre el escenario ha tenido que luchar muchísimo. . . . Justamente sobre la cantautora tucumana, se pone personal y reflexiona. . 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 Tiene que ver con lo que está sucediendo ahora, con mujeres como figuras en la sociedad. . . . Hay todo un proceso histórico y social que ahora se puede ver. . 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